Y Crespo, provincia de Entre Ríos, es una comunidad que está identificada con todos los sectores productivos de la avicultura y también la cría y la producción de porcinos. Esto que va creciendo permanentemente y va formando parte de una identidad exportadora de nuestra región. Por supuesto allí incluimos a las colonias, las aldeas que están alrededor de esta gran comunidad que la agrícola regional de Crespo también participa y mucho en esta integración de todos los productores avícolas. Pero fuimos a dialogar con Ariel Roble, destacando el trabajo que ellos llevan adelante para ir creciendo en su parque industrial y mantener estas valiosas manos de obra y esta identidad productiva que tiene Crespo, provincia de Entre Ríos. Lo que está sucediendo por estos días, por estos tiempos, gracias a una política nacional que nos benefició aquí a Crespo y la región, es fuertísimo. Es un salto explosivo, cualitativo y cuantitativo. La verdad que en términos económicos no damos abasto. Es como que a veces tenemos problemas de crecimiento. Las discusiones son urgentes, la autovía Crespo-Paraná, que necesitamos llevar todos nuestros productos elaborados a esa gran metrópoli que es Paraná-Santa Fe con un millón de consumidores. Nosotros somos muy buenos prestadores de servicios en salud, en metalmecánica y ni hablar productores de alimento. Bueno, todo esto nos ha ido muy bien al dedillo con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura del trabajo. Y bueno, todas estas familias que son emprendedoras se vieron beneficiadas con distintas maneras. Nosotros del municipio apoyamos muchísimo. Ya tenemos, gracias a Dios, una estrategia que no solo con el municipio, sino que la hacemos entre todos, con los industriales, con el centro comercial, con el INTA, con el Instituto Tecnológico, con la UADER, con la Comisión del Parque Industrial. La verdad que entre todos decidimos ir hacia un rumbo, que es el rumbo del agregado de valor, de la sustitución de importaciones, y lo tenemos ya intrínseco y hacia allá vamos. Lo importante es que en el comienzo de este 2014, que ya pasó, ustedes vivían con mucha expectativa los anuncios de la ampliación de la área industrial. Luego vino el reconocimiento muy rápidamente de la certificación que lo acredita como obradero parque industrial, y eso más aún lo sorprendió que en el cierre del 2014 ya recibieron un importante apoyo económico. Sí, la verdad que sorprendido, como bien vos decís, en abril recibimos el certificado de parque industrial, por fin, digamos, este año 2014, para la historia de Crespo, hay un antes y un después, dejamos de ser esa área industrial, y con ello rápidamente vinieron los beneficios. La ciudad de Crespo, en su parque industrial, recibió 3 millones de pesos como un ANR, un aporte no reintegrable. Nosotros tenemos que hacer una contraprestación de 300.000 pesos, lo que hace 3.300.000 pesos para pavimento. Pavimento de una parte que nos faltaba, y que tanto bien hace para la producción de alimentos, porque es mucho más higiénico, y a su vez, bueno, todo lo que hace al ordenamiento, al embellecimiento. Me imagino que todo este éxito, y esta oportunidad de desarrollo del área industrial, transformada en un parque, es un reclamo más que justificado, como bien decías, de la autovía Crespo-Paraná. ¿Qué te han informado desde la Dirección Provincial de Vialidad? ¿En qué etapa está ese desarrollo? La verdad que está el proyecto ya elaborado, está el convenio con Vialidad Nacional, están detrás del fondo fiduciario, que va a financiar el 50% de la obra, que son 350 millones. La verdad que es un número importante, pero que tanto el gobernador, como en mi reunión con Capitanich, están en conocimiento, y bueno, están esperando por la economía, sabemos que es un año que se amesetó, el año que viene es el año de grandes inversiones, así que tenemos la posibilidad de que el gobernador comience la obra, quizá no le alcance a terminar, porque lleva mucho tiempo, pero ya para nosotros es un gran augurio. Así que el 2015 nos espera con muchas oportunidades para desarrollo en nuestra zona. Déjame agregar también que está firmado el decreto donde el gobernador autoriza la obra de traslado de las lagunas del Parque Industrial, así que por 20 millones de pesos, así que durante el 2015 también estarán llamando a licitación por esa importante obra que la verdad que para nosotros tener el olor en la puerta de la ciudad, es todo un tema, pero más allá de eso, lo que más nos preocupa es el medio ambiente. Nuestros industriales hacen los esfuerzos para construir sus empresas cuidando el medio ambiente, sabiendo el futuro para sus hijos, para sus nietos, para sus trabajadores. Gracias, Ariel, el balance más que importante y ojalá se puedan ir cumpliendo y que podamos seguir viniendo a Crespo para transmitir estas buenas noticias que nos permite este contenido aquí de Crespo, Capital Nacional de la Agricultura. Al barcoamericano del P deepest della рынcia quí donde'on las realizamos para cursos que la relatamos Gracias por ver el video